Es el defensor del pueblo de la tercera edad, porque Eugenio, además de tener mucha formación, bueno, también va a hacer las compras, no es que tiene un eunuco, que no, no, va a hacer las compras, recorre, releva precios, y además recibe por miles pedidos de los más insólitos de todo el país, de situaciones extremas de jubilados, y vemos que el ajuste, ya está, el ajuste se está haciendo con... El plan argentino va a descarrirlo, por fin lo dice, el plan descarrirlo. Ahora le voy a preguntar a Eugenio, además tiene mucha formación y puede decir si efectivamente descarriramos o no. Y además le pide más, que no deje más ajuste en el dólar, más ajuste en los sueldos públicos, más ajuste en el déficit fiscal, y que bajen, y que sigan subiendo las tarifas. Yo digo, ¿y quién pisen los millones de jubilados y pensionados que cobran, la mayoría cobran la mínima? Porque el anuncio de un aumento, y todavía no cobraron, y ya lo reventaron, porque lo reventaron, y lo anunció un asesor ante la dirección de paso, y todavía no lo cobraron. Y ya le pasó de todo al jubilado y al pensionado, de todo le pasó. Entre eso que lo deje en sistema. Eugenio Semino. Eugenio, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nacho? Un placer saludarte. Lo mismo. Bueno, yo no dejo de llamarte porque, digamos, si nosotros nos olvidamos de la problemática de la tercera edad, nos estamos olvidando de millones de argentinos que dentro de ocho semanas venían a votar. Así es. Pero vos fijate qué cruel el procedimiento de la mentira, ¿no? Porque el día 10 el ministro de Economía y candidato con la directora de ANSES y candidata anuncia el reajuste del 23% para las jubilaciones y pensiones, reajuste de ley por otra parte. El 13 hay elecciones y el 14 el ministro hace una devaluación que dicen es del 22%. En realidad, cuando el martes, miércoles, los que vamos al chino y compramos habitualmente lo mismo, vimos que ese 22% se traducía en precios en 25, en 30. Vale decir que el reajuste que había anunciado y lo que ya sabía que iba a ser el 22, fue un gran acting para decir que en realidad, y decirle al fondo, que se seguían ajustando las jubilaciones, como llaman los organismos multilaterales, los fondos de pensión. ¿Vale por qué? Porque inclusive ese reajuste todavía no se cobró, se va a cobrar cuando ya dejó de existir, el 1 de septiembre. Vale decir que es un reajuste no nato. Bueno, y esto se sigue transitando con esto. Luego, estaba leyendo hoy, en los medios, en los diarios, lo que da a conocer el propio fondo sobre el acuerdo que hubo y esto que señalabas vos respecto a la opinión. Lógico, ¿no? Porque te da la guita, pero te dice, descarrilaste. Claro, claro, no, pero en paralelo le dice, tenés que seguir ajustando los fondos de pensión. Ah, pero ¿cómo es eso? Es que, claro, la verdad que, este, es todo, mirá, carece de erotismo todo esto, porque es pornográfico. Sí, 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 sí. Es decir, se hace toda la luz del día, a la luz de los que más necesitan, a una sociedad que ya está inerme, porque esto que siempre repetimos, una vez que se va naturalizando, en la medida que se naturaliza la mentira, lo que vamos perdiendo a los ciudadanos es la libertad, ¿no es cierto? ¿Vos sabés que me acordaba mucho de vos cuando el hijo de un jubilado refería a estos días de saqueos y robos, y robos en bandas, todo esto, marandra, un pobre jubilado muy bien vestido, tenía una vida, un buen trabajo, decía, había comprado un bife de 600 gramos, ¿no? Y decía, es la única carne que como en todo un mes, este bife de 600 gramos. Era lo que él comía en todo el mes, de carne, ¿no? Y yo decía, pero en serio, ¿qué película están mirando estos muchachos? No, yo creo que es lo que están haciendo, es lo que están pretendiendo hacer, que no son efectos, no queridos, viste, el apero, no, no, se está haciendo esto y se está ocultando y se está naturalizando a partir del financiero colectivo. Vos fíjate que hubo saqueos o robos en bandas o como lo quieran llamar. En manadas y todos los eufemismos. En manadas, viste, esas cosas. Y se crea inmediatamente un comité de seguridad para hacer, siempre se hace a post, ¿no? Sí. En Argentina se hacen autopsias de los delitos, ¿no? Sí, claro, sí, claro. Pero en paralelo, hubo uno de los delitos más importantes del último siglo, de este siglo seguro, que es el saqueo de un sistema de salud. Informático, claro. Me refiero al PAMI, que es más, recién se retomó parte del funcionamiento del sistema ayer viernes, que llevó a, no solo en términos de lo que implica que los delincuentes que hackearon el sistema, que no sé quién los está buscando, si hay un comité de seguridad investigando, nadie nos dice nada. Tienen los datos de 5 millones de ciudadanos argentinos para hacer lo que se les cante, los datos de las empresas. Bueno, ahí, desde la seguridad, no sabemos nada, ni hay ningún comité creado al efecto. O sea, no se conoce qué pasó ahí, no se conoce por qué pasó lo que pasó. Claro, efectivamente. Pero es más, uno a veces lee en los diarios que fue la banda de hackers tal, bueno, ¿quién la está investigando? Hay una policía informática que dice al respecto del hackeo más grande que tuvo Argentina en los últimos años, o en todos los años de la existencia de la informática. Porque en paralelo, y esto, lo que refería recién es simplemente un comentario que a mí me llama mucho la atención, de lo cual no se habla, pero lo que sí nos interesa, lo que hacemos asistencia directa, es que al día de hoy tenemos todavía interrumpidos tratamientos oncológicos. Tenemos pacientes que están esperando un marcapaso, y te cuento un caso de marcapaso porque en una radio colega tuya llamó a una persona y nos cuenta que tiene internada desde el día 3, creo que a su tía abuela o algo así, de 80 años, esperando un marcapaso de PAMI, cuya información se perdió por el hackeo, etcétera, etcétera. Al día de hoy no había aparecido el marcapaso, pero esta abuela hace unos días tiene una infección intrahospitalaria, que son muy, muy severas y su estado es muy delicado. Cuando digo y cuento un caso, multiplíquenlo por el número que quieran, porque en la Defensoría tenemos una cantidad de casos así, y debemos enterarnos del 1, el 10% de lo que realmente está pasando en el país. ¿Y esto quién lo paga? ¿Quién es responsable de esto? ¿Los hackers a quienes no van a buscar? ¿Los funcionarios que nada dijeron de esto y que siguieron haciendo sus campañas políticas como si nada pasara? Total, si se van a ir dentro de 1, 2, 3 meses y ya van a ser diputados, creo que la directora de PAMI es candidata a no sé qué, a un cargo legislativo, no sé, diputado o algo así. Después tienen... Van por los fueros, van por los fueros. Claro, después tienen fueros, viste, y no puede ser, viste, no puede ser que nadie sea responsable de las vidas que se pierden, viste. Porque todo esto es atraso, yo me decía, ¿cuánto tarda el sistema en normalizar todo? La cosa, la prestación más simple está en el sistema complejo. Mirá, hoy están, y quiero sí resaltarlo, porque ayer hasta la noche tarde estuvimos recibiendo información de las cosas pendientes, están haciendo un esfuerzo de lo que han dado los trabajadores de PAMI. Los funcionarios no aparecieron nunca, siguieron haciendo campaña, siguieron ocultando, incluida la ministra de Salud, que es la encargada de la salud pública en el país, nada dijo sobre esto. Y se sigue ocultando, no solo a los beneficiarios, a sus familias, a la sociedad en pleno. Entonces, vos fíjate, ahí sumamos lo económico, la salud, íntimamente atados. En términos de lo económico, nosotros el martes de esta semana hicimos una presentación en nombre de los jubilados al Ministerio de Economía, pidiendo, exigiendo, un reajuste de 100.000 pesos, un reajuste para todos los jubilados y pensionados, y no como bono, sino integrado a la VER. Porque si no, fomentamos que se iban pagando en negro lo que se les da la gana con el tema del bono. Perdón, te cierro la idea. Con 100.000 pesos integrados a la VER, los de la mínima, que van a cobrar una VER de 86.000 pesos a partir del 1 de septiembre, más el bono, 114.000 pesos, van a estar llegando, si se les incorpora 100.000 pesos a 214.000 pesos, con una ganasta, que la vamos a conocer los primeros días de octubre, pero que no va a estar por debajo de los 270.000 pesos. Es un espanto, es un espanto. Entonces, esperad, pasame limpio. En septiembre, ¿cuál va a ser, a ver, va a ser el bono? ¿En cuánto queda eso? Te digo, hoy, en este mes, en agosto, es 70.000 pesos, la verdad. En septiembre, esa verdad, se va a 86.000 pesos. El bono de este mes, de agosto, son 20.000, vale decir que el jubilado hoy está cobrando de la mínima 90.000. El bono del mes de septiembre, octubre y noviembre, son 27.000 pesos, 7.000 pesos más. En total, va a estar cobrando, respecto a lo que hoy percibe, 26.000 pesos más. Es decir, 800.000 pesos por día. Y lo mismo va a ser para septiembre, octubre y noviembre. No, imagínate, en noviembre se va con ese nivel de 100.000 pesos. Nada de hambre, es de indigencia, claro. Claro, es decir, en realidad, lo que claramente hace este ministerio desde hace un año, actualmente, y va a superar el año, ya sea en septiembre, es hacer un ajuste a través de una cláusula automática que es la inflación. Es decir, lo que va pagando, inclusive, el propio bono es la inflación. Y lo sé si escuchaste a nuestro entrevistado anterior, que nos dijo que la Fundación Libertad Progreso le da, que es muy conservada, le da a agosto, ya le da un 11% índice minorista, 11. Claro. Imagínate que con el 11% de agosto, la canasta que hoy más o menos a julio era de 248.000 pesos, vamos a llegar a abril, a septiembre, perdón, con lo que te decía, una canasta de más de 270.000 pesos. ¿Te gusta el plan canje que propone ahora Cristina, desde su lugar en el mundo, Carafate, esto de cambiar a una jueza que está jubilada, que se tendría que llamar a la defensoría, más que ser jueza, y por una día alquiler? ¿Este lo que hicieron esta semana? ¿Modificaron dos artículos? ¿El oficialismo no quiso derogarla? ¿Piensa que está bien? Yo digo, el juez que alquila, ¿qué hace? Sí, no, mirá, es un tema de vivienda, el tema de vivienda es uno de los temas sustantivos para el jubilado, del cual nadie toma nota, porque ahí en la canasta mantener un inmueble propio o alquilar o vivir en una pensión para el jubilado implica que se lleve prácticamente la mitad de lo que cobra. ¿Qué espanto, Eugenio? Y aún teniendo inmueble propio, ¿eh? El jubilado hoy no puede pagar las expensas, lo que tiene un departamento. ¿Sabés que me acordé mucho de vos? Porque en las semanas enteramos que Jorge Martínez, un gran actor, vive en la Casa del Teatro, divina, y que Alarcón, yo espero poder ir mañana, domingo, Alarcón sigue laburando a la gorra, porque no quiere ni plan, ni suicidio, mañana va a estar en Plaza Francia entre las 3 y las 5, se espera una multitud. Pero es gente que tiene 70 y pico de años, Eugenio, trabajaron toda la vida. Digo, y muchos no podemos laburar a la gorra ya que nos jubilemos. Pero vos fijate que lo escuchaba Pablo Alarcón, que dice que tomó conciencia que tenía que seguir laburando al día que le vino la factura de gas de 13.000 pesos. Y gana la mínima. Bueno, el tema es lo que hoy, una cosa es laburar a cualquier edad porque uno lo quiere hacer, porque se siente bien, y otra cosa es por la necesidad imperiosa de subsistir. Y esto es lo que estamos viendo. Porque inclusive, seguramente, Pablo Alarcón fue, lo recuerdo, y es coetáneo mío, fue un actor famoso, reconocido, alabado. Si no paran de llamar los presidentes todos estos días, los llaman de todos lados. Va a ir una multitud mañana a la tarde. Pero claro, muchos no pueden hacer eso. Pero claro, por eso, es representativo de lo que viven millones de personas que no tienen conocimiento público, y que hoy están trabajando en remises truchos a las 10 de la noche, a las 2 de la mañana, teniendo 80, 85 años. Esto lo veo todos los días, todos los días. O trabajando de serenos, jugándose la vida en Provincia de Buenos Aires, en las zonas más inseguras. Lo bueno que ha transparentado Pablo es, a través de que es conocido y de su figura pública, el abandono que hace la sociedad aún de los que tuvieron reconocimiento y fueron famosos. Sí, porque dice que va, que está utilizando la obra para denunciar y para hablar de los corruptos. O sea, va a brindar un doble servicio, ¿no? El ejemplo de seguir dándole a lo que le gusta, que es actuar. Dice, yo no quiero ni subsidio, ni tengo nada, ni quiero que me ayude, ni que me regalen plata. Lo que saco para la obra me alcanza para pagar el estacionamiento, pero mañana voy a una multitud. Pero digo, va, denuncia, dice cosas que hay que decir. Claro, claro. Y muy bueno, porque termina siendo la voz de millones que no tienen quien los represente o quien se exprese por ellos, ¿no? Entonces, valga el ejemplo, y valga el ejemplo para los jóvenes, para los jóvenes, ¿no? Para el resto de la sociedad. Porque cuando hablamos de nosotros los viejos, estamos hablando de los que vienen en camino y van a tener el mismo destino o peor. Entonces, me parece que es muy bueno que tengamos conciencia al momento de ejercer nuestro derecho ciudadano, del voto, del reclamo. Mirá, me acaban de mandar una carta a los jubilados de Andresito, que es un pueblo que está en Misiones. Tienen el médico de cabecera a 100 kilómetros en Esperanza. Tienen que ir por camino de selva para ser atendidos. Son jubilados de PAMI. Qué espanto. Eugenio, como siempre, un gustazo escucharte. Vos tienes llamadas, es que no flacamos nunca, y hablaremos el próximo sábado para ver cuánto peor estamos. Te mando un abrazo. Te quedo muy agradecido. Un abrazo muy grande. Gracias, Eugenio. El doctor Eugenio Semino, defensor del pueblo de tercera edad. Gracias. Gracias.